Hoy es día de fiesta, juega nuestro equipo, estamos de fiesta pues juega el Morelia y sé que es un campeón, vamos todos juntos a formar la porra. Y bien sean bienvenidos a Legión Roja y Amarilla y bien en esta ocasión estamos aquí una vez más trayéndoles la información más actual del club de nuestros amores, el Atlético Morelia. Después de todo lo que causó, bueno después de que yo me diera cuenta de todo esto de las redes sociales de monarcas y ver este tipo de temas de monarcas, pues bueno, el día de ayer estuve viendo la mañanera, la mañanera canaria, en la cual pues yo lancé alguna pregunta, ¿no? Pero primero vamos con lo que se dijo en esta mañanera, para empezar estuvieron cuatro personajes ya muy conocidos, José Luis Higuera, Edu Pérez, Gustavo Ramírez y Luis Ernesto Pérez, los cuales, bueno, estuvieron respondiendo preguntas de los medios de comunicación, en este caso, por ejemplo, tenemos la pregunta de Jesús González Adata de Deporti 13, ¿cuál es el partido que mejor jugaron o el más importante de los dos que ganaron? Para Gustavo Ramírez, dice que sin duda venir de los dos triunfos que vienen fue algo rehabilitante para el conjunto rojo y amarillo y que gracias a esto, bueno, él piensa que el partido contra Alebrijes de Oaxaca fue el partido que más se sintió encontrado, ¿no? O sea, que él sintió mejor porque sintió que ahí tuvieron las ideas más claras y yo tal vez difieriría con el P, porque yo veo, los vi mucho mejor parados, mucho mejor en todos los aspectos, en el partido contra el Tampico, que por cierto, por ahí hubo quien me corrigió que el partido pasado no fue ante el Celaya, fue ante el Tampico y sí tienen mucha razón, una disculpa por eso. Lo mismo para Luis Ernesto Pérez, él dice que están en el lugar que han estado trabajando para estar, ahorita están en los primeros siete lugares de la tabla y posiblemente puedan llegar a escalar más. O sea, Atlético-Morelia tiene todo para ser uno de los cuatro equipos que estén en los primeros lugares, o sea, estar entre los primeros cuatro. Ahora podríamos decir que la mitad de la tabla es territorio canario y esto es muy cierto, entonces dice que están en el lugar que han estado para trabajar, que tanto la directiva como ellos saben que tienen un plantel bueno para hacer los mejores resultados que puedan obtener acompañando, pero pues bueno, él también ve que los resultados se han visto reflejados por el trabajo que les ha costado un poco por el tema de adaptación, pero eso es más otro tema. Pero él dice que el partido más importante que él vio fue también contra el Alebrijes de Oaxaca, algo que pues bueno, también hay que reconocerles. Edu Pérez dice que en lo personal, él fue el primero en poder cortar la racha de cuatro resultados sin triunfo, él fue, pues en esto tiene razón, él también dice que han venido trabajando mucho para esto y demás cosas, ¿no? Dice que, pues bueno, también él piensa lo mismo, que Alebrijes fue algo distinto, pues... Entonces, todos se van a que con Alebrijes lograron exponer las ideas que el director técnico tiene claras para ellos. Pues yo también, tal vez, no concuerdo mucho con ellos, pero bueno. Rubén Herrera de Deporti 13. Sintieron presión los jugadores en los primeros partidos por toda la expectativa que ha generado este Atlético Morelia. Ya habían vivido un ambiente así en alguna otra plaza en sus carreras. ¿Qué significa esta afición para ustedes? Esta afición que está con ustedes en las buenas y en las malas. Dice Edu Pérez que él no ve esto como presión, que de hecho él lo ve como pues algo bastante bueno, que de hecho él dice, pues yo desde que llegué aquí a Morelia sentí el amor, desde que se me dio la oportunidad para venir acá, se empezó a hablar del fichaje de Edu Pérez, la gente le empezó a mandar sus mensajes de apoyo, y es que así es la afición michoacana. Él dice que somos una afición de primera división, en lo cual tiene completamente razón, pues venimos de Monarcas Morelia, de primera división, y dice que él siempre ha sentido el cariño y el amor de la afición, que él no lo ve como presión, entonces la afición no lo ven como presión. De hecho él lo ve como que pues al principio no encontraban las ideas, porque venían de un periodo de adaptación muy corto, un periodo de pretemporada de prácticamente semanas, entonces, o sea, no hablamos de que fue como otros equipos, como Correcaminos, como varios equipos que sí tuvieron varios días de preparación, no, el tema de Morelia fue, en un mes desaparecen Monarcas, en un mes aparece Atlético, empiezan a sonar rumores, en un mes aparece Atlético Morelia, y en un mes se sabe qué franquicia se va a mudar, se muda, porque se hablaba de Loros de Colima, Cafetaleros y Zacatepec, pues se muda a Zacatepec, Zacatepec no había entrenado nada, Zacatepec se muda a Morelia, Morelia empieza pretemporada, pero sin embargo no es suficiente, ¿no? Entonces él dice que pues sí, eso sí, pero que él está muy agradecido por todo lo esto, y que los resultados los van a llevar al lugar que necesitan estar. Gustavo Ramírez dice que sí les ha costado un poquito, por el tema de la adaptación, el tema de esto, pero que la afición es una muy buena afición, también ha demostrado mucho su apoyo hacia él. Por parte de Luis Ernesto Sosveres que dice respecto a la afición, es una gran responsabilidad, porque desde que llegamos hemos sentido el gran apoyo, tanto en las buenas como en las malas. No es presión, porque es una responsabilidad para nosotros darles resultados a esta afición que nos acompaña siempre. Muy bien dicho, por el tema de Luis Ernesto Pérez, ¿por qué? Pues sí, nosotros nos merecemos, y ellos pues esfuerzan para dar lo que necesita la afición michoacana. Y eso que pues bueno, podemos ver que invitaron al goleador Edu Pérez, campeón goleador hasta el momento, ¿eh? Bastante, bastante bueno. Axel Sierra para Cuadratin Noticias. Hay abstención por conseguir el primer triunfo en Morelia, dice Luis Ernesto Pérez. Todos los partidos son complicados para nosotros, sería un muy buen aliciante y un muy buen empuje ganar en nuestra casa. Sería una satisfacción para nosotros, como para la afición, poder tener un triunfo en Morelia. El goleador Edu Pérez, yo no lo veo como obsesión, no se percibe así en el ambiente del grupo, pero sí lo queremos, eso sí es evidente. Queremos ganar aquí, queremos mantenernos arriba para poder estar en los primeros lugares. O sea, que ellos no lo ven como obsesión, pero sí lo ven como una necesidad, ganar para poderse posicionar en los primeros puestos de la tabla, ¿no? Entonces, pues está bien lo que dice Gustavo Ramírez. Más que ambición por ganar en casa, sabemos del significado que tendría ganar aquí, ya que ganando este partido estaríamos ahí prácticamente peleando los primeros lugares y estamos pensando en eso. Al final, de poco sirve ganar afuera y venir a casa a perder puntos. Sabemos que tiene muchísima importancia el partido que viene para estar más arriba y ya no bajar. De ahí, porque los que están arriba todavía no hemos jugado. Con varios, y ya los partidos claves se vienen, ¿no? Entonces, pues bueno, como podemos ver, prácticamente no lo están pensando como obsesión, sino lo están pensando como una necesidad para no irse abajo en la tabla de posiciones. Eso va a ser muy, muy importante. Entonces, vemos que no lo ven así como... Pues sí, como mucha gente dice, ¿no? Como una obsesión, ¿no? Como le decía aquí Axel Sierra de cuadratín, pues una obsesión, pues yo tampoco lo veo así, ¿no? También le preguntaron al señor Higuera sobre el Estadio Morelos. ¿Cómo va el tema del pasto? A lo cual el señor José Luis Higuera ha dicho lo siguiente. Que el pasto está entre un 75% a 80%. Aún le falta ese 20%. Después de 4 a 6 meses sin actividad, prácticamente sin fútbol. Y más aparte, con todo esto del cambio de franquicia y demás, se le dejó de dar mantenimiento a la cancha. Con lo cual, ya muchas veces se había explicado que la parte inferior de la cancha del Estadio Morelos, la parte de abajo del pasto o de en medio, estaba amarillenta. Con lo cual era lógico que, pues sí, a la hora de cortarlo, pues se vio mal. Ya tienen la persona a la que les va a apoyar para hacer esto de ir arreglando el pasto. Y también ya sabemos que es la misma empresa la cual se encargaba del pasto del Estadio Morelos cuando existía el Monarcas. Los jugadores dicen que, sinceramente, pues sí, les cuesta un poco con la cancha, pero que ellos aún así se adaptan. Ya que también pasaba lo mismo con Tepatitlán, que el caucho no era el adecuado. Entonces, pues sí, dice que sí les había costado un poco. Porque obviamente no veían la cancha al 100. Pero que ahorita van a poder mejorar un poco. Y esperemos que sí, eh. De verdad, yo sí espero que sí. Otra pregunta de Alex Sierra de Cuadratinoticias. ¿Cuál ha sido la inversión para mantener la cancha en buen estado? Con lo cual, pues bueno, en este caso, José Luis Higuera dice que eso, pues no se los puede dar. Porque, pues obviamente son números de los cuales él no se encarga. Pero que sí ha sido una muy buena inversión. Con tal de que la cancha del Estadio Morelos quede en buenas condiciones. Sara Pulido, de La Voz de Michoacán. Bueno, se han puesto, se han pospuesto al partido ante Correcaminos por el tema de la pandemia. Ustedes como jugadores, ¿cómo están viendo el tema del COVID? Los tres jugadores respondieron prácticamente casi lo mismo. Que es su responsabilidad cuidarse. Que siempre se cuidan. Las pruebas del COVID se hacen cada tres semanas por temas de la Federación Mexicana de Fútbol. El tema de las pruebas COVID se hacen cada tres semanas. Y pues bueno, que es mejor cuidar la salud antes del espectáculo, ¿no? Entonces, pues en ese aspecto creo que Morelia está bastante bien. Lo está tomando de una manera óptima. Claro, esto puede que limite un poquito el tema de que no veamos tal vez al Canario subir más de lo que debería. Pero de momento, pues está bien que la responsabilidad que los jugadores están tomando ante la pandemia. Ahora sí se viene un tema un poco controversial. No sé cómo lo vean ustedes. Personalmente, un servidor, decidí preguntarle al señor José Luis Higuera lo siguiente. Yo personalmente le pregunté al señor José Luis Higuera lo siguiente. Le pregunté que si el grupo Salinas aún tenía el acomodato en el Estadio Morelos. Pues todos sabemos que el contrato que tenían con el gobierno de Michoacán era hasta 2023. En este caso, por la preocupación que... Y miren, no sé, yo espero que el señor Higuera no lo haya tomado a mal. Yo no lo pregunté en afán de querer que Monarcas regrese, no. Yo lo pregunté por la preocupación que tengo de mis Canarios, ¿no? No, yo quiero que se queden en el Estadio Morelos, que logren una historia nueva en el Estadio Morelos, ¿no? Y bueno, me sorprendió. Y agradezco mucho al señor José Luis Higuera, de verdad, por la oportunidad de responderme. En esta ocasión, pues, me respondió. Dijo que, pues bueno, prácticamente ellos estaban, este... Que administrativamente, todavía no. A nivel operativo, sí es de ellos. El Estadio Morelos, a nivel operativo, es propiedad, es responsabilidad y se podría decir que propiedad del Club Atlético Morelia. ¿Qué Grupo Salinas se ha comportado al margen para que todo esto sea posible? Pero, ¿por qué mejor no dejamos que ustedes vean la parte del clip de José Luis Higuera respondiendo esta pregunta? ¿Listo, sí? Y, pues, demostrar lo que... Llegar a donde la afición quiere que lleguemos. Voy a hacer un paréntesis de una pregunta aquí de la afición. Muy rápido y también pasas otras. Es para mí, ahorita vamos a estar para los jugadores. Entonces, la gente sigue muy preocupada de que si Grupo Salinas tiene algo que ver. Legión Amarilla nos pregunta que si todavía tienen que ver en las instalaciones. No, realmente yo quiero reiterar que Grupo Salinas ha comportado a la altura, ha hecho todos los papeleos que se deben de hacer, está al pendiente de nosotros y nos ha dado solamente facilidades para poder tomar las instalaciones. Pero no hemos podido concluir porque son procesos legales que por temas de COVID y muchas situaciones son lentos. No es culpa ni del gobierno, ni de, en este caso, el Club Atlético Morelia, ni del Grupo Salinas. Entonces, le respondo muy claro a Legión Amarilla. Oficialmente no han hecho la entrega, pero está en toda la exposición y operativamente nosotros tenemos control de las instalaciones. Es una responsabilidad nuestra, no de ellos. Entonces, que le quede muy claro ahí a la Legión Rojo y Amarilla. Gracias, Luis. Entonces, hay otra pregunta también respecto al comodato del Estado, que va por ahí más o menos. Es lo mismo. Operativamente lo tenemos nosotros y administrativamente todavía no terminamos en ese tema, entre ellos y el gobierno y nosotros. ¿Nos puedes comentar cómo va la recuperación de Manuel Loejo? Bien, pues, ¿cómo ven el tema del señor José Luis Higuera? La verdad es que son palabras que me gustan y de verdad le agradezco todo. Y le vuelvo a reiterar mi agradecimiento a José Luis Higuera por haberme respondido a esta pregunta. Creo yo que tenía un poquito de duda. Pero aún así, me deja un poco tranquilo, pero no tanto. Porque si administrativamente sigue siendo el estadio para Grupo Salinas, él dice que ya escucharon ustedes que por temas de COVID y demás, pues sí es un poco preocupante. Más viendo lo que les dije, la página de Monarcas activa, el regreso de las redes sociales, en este caso del Instagram de Monarcas. Les quiero reiterar que si encuentran alguna cosa en Twitter o en Facebook, me lo hagan saber en relación a cualquier cosa del canario. De verdad, ustedes pueden hacérmelo saber. A mi Instagram, arroba legión roja y amarilla. Y sí, eso fue un tema que a mí me... Pues sí, me causa intriga, me causa... Pues no sé, temor por mis canarios. Pero esperemos que no. Y si algo yo le pediría al gobierno de Michoacán, es de que no le den una patada a José Luis Higuera. Que ya hagan lo posible con tal de que el Estadio Morelos sea 100% propiedad o, bueno, 100% territorio canario y que ya no tenga nada que ver con Grupo Salinas. Pero bueno, esperemos que sí, que todo esto suceda. De verdad, yo espero mejor ver al Club Atlético Morelia siendo campeón del ascenso, ganándose su ascenso deportivo y viéndolo en primera división. Que ver a Monarcas Morelia o que sea Puebla y que se conviertan en monarcas u otra cosa. Otra cosa rara de las que pasa en el fútbol mexicano. Yo quiero ver mucho más eso. Y bueno, pues con esto yo me despido. Espero que les haya gustado. Si es así, de verdad denle su apoyo, ¿eh? Porque nos estamos esforzando mucho, mucho para traerles todo este tipo de información y para ser lo más verazos posibles. Tal vez en ocasiones yo no pueda ver las conferencias a la hora que las ponen, pero sí las puedo ver más tardecito. Y el tema de que este video no se subiese ya fue tema de mi internet, de que anda un poquito fallando. Para los que me sigan en mi canal principal Medina Tech ya saben cómo está el tema de mi internet. Que está un poquito mal el internet. Entonces por eso es que sí me está costando un poquito subir los videos. Pero espero que sí. El día de mañana vamos a tener la narración del partido. Claro que sí. En Legión Roja María Live. Para que vayan y se suscriban. Vamos a tener ahí la narración del partido. Vamos a tener aquí en el canal La Roja y Previa. Y en nuestras redes sociales estaremos colgando las imágenes que ustedes ya conocen. De momento yo me despido. Y recuerden que únanse a la legión más grande de todo México. Porque aquí todos somos canarios. Y nos vemos después. Hasta la siguiente.